¡Súper gringo! Ahí viene montado en su tanque de guerra Con 50 estrellas blancas en su bandera Una M16 cargada en bandolera Y un cigarrillo Marlboro en medio de su sonrisa Unos lentes oscuros como si era estrella Comiendo chicle, bebiendo lata de Coca-Cola Él habla y se mueve como si era el dueño ¿Quién es ese güey? ¡Súper gringo! ¡Súper, súper, súper gringo! ¡Súper, súper, súper gringo! ¡Súper, súper, súper gringo! ¡No me mates, güey! Ahí viene volando con su nave espacial Vestido de astronauta, un humano especial Él tiene satélites en toda la galaxia Pero en Afganistán no puede ganarse la guerra Él tiene misiles y drones inteligentes De toda la gente oye las conversaciones Él se siente como Dios, pero reza al dólar ¿Quién es ese güey? ¡Súper gringo! ¡Súper, súper, súper gringo! ¡Súper, súper, súper gringo! ¡Súper, súper, súper gringo! ¡No me mates, güey! ¡Pinche gringo! ¡Credigo! ¡No estamos contigo! ¡Para la eternidad de ti Vamos a reírnos ¡Súper gringo! Ahí viene lentísimo con su cuchillo Reptando con misión de matarnos Llega de comando en camuflaje El mundo es suyo y no lo comparte Manipula gobiernos por telepatía Y también controla la economía Él tiene a todos que lo amen o lo temen ¿Quién es ese güey? ¡Súper gringo! ¡Súper, súper, súper gringo! ¡Súper, súper, súper, súper gringo! ¡Súper, súper, súper, súper gringo! ¡No me mates, güey! ¡Súper, súper, súper gringo! ¡Súper, súper, súper gringo! ¡Súper, súper, súper, gringo! ¡No me mates, güey! Super gringo Super gringo